Aprendí que no debo drogarme más para crear las ideas Debo crear las ideas y luego drogarme para premiarme Bien dicho Yo soy del Green Teenie, no lo digo por ecológico Acércate y me fumo hasta tu árbol genialógico Bien pánico, ensánico, nada que ver con el tráfico En las calles hay más violencia que en el parque jurásico Es clásico, que me veas plaseado y relajado Fumando un glaseado que seguro el milo se ha forjado El equipo verde en estado puro Y si uno se pierde que me mande señales de humo Yo no espero el turno, solo el momento oportuno Fumo, le doy turbo y me voy directo a Saturno Viaje nocturno, hasta el amanecer No vivo en el desierto y siempre acabo muriendo de ser Sé que no es nada saludable, que soy irresponsable Y le causo a mi cerebro daños irreparables Inigualable, cada vez más inadaptable Por eso procuro que cada viaje sea agradable Uno, fumo y me río de todo el mundo Dos, me subo al avión y les digo adiós Tres, relajado de la cabeza a los pies Cuatro, todo lo que vivo lo relato Soy un chico dedicado a la metamorfosis Sí, me metí al gimnasio nada más pa' aguantar más dosis Oh sí, verde como yo, sí es mi vicio Feliz con el cachistio, nada desperdicio La disciplina implica sacrificio y dinero Yo tengo el poder, el poder de hacer lo que yo quiero En el cuarto, en el parque o fumando con mi primo como un tren Soltando humo por todo el camino Mi destino, la familia con la que he crecido Y fumar hierba es nuestro único parecido Háblame de vicios, no de compromisos, no es nada Los sentimientos son como un virus en mi sistema Con yemas amarillas, los ojos hasta las rodillas Lo llaman perdición y yo el país de las maravillas Y ando por la calle capturando momentos En estado avatar, conectado con los cuatro elementos Uno, fumo y me río de todo el mundo Dos, me subo al avión y les digo adiós Tres, relajado de la cabeza a los pies Cuatro, todo lo que vivo lo relato Uno, fumo y me río de todo el mundo Dos, me subo al avión y les digo adiós Tres, relajado de la cabeza a los pies Cuatro, todo lo que vivo lo relato Prendo el segundo, porque no quiero aterrizar Si de algo estoy seguro es que viajar es mejor que llegar No soy independiente, no Para qué mentirte si dependo de la droga Para sentirme libre y no me avergüenzo Al contrario me deleito Disimulo con lentes oscuros como Terminator Hasta la vista baby Yo me subo a mi nube Yo solo la fumo Ella es la que me consume Y resume lo malo En un archivo comprimido Igual que mi cerebro Tanta mierda que he consumido Con sonido conmigo Agarro, vuelo y escribo Mi corazón está apagado Pero el chivo está prendido Querido enemigo Observa como acabo contigo Y al prender el tercero Ya quedas en el olvido Uno Fumo y me río de todo el mundo Dos Me subo al avión y les digo adiós Tres Relajado de la cabeza a los pies Cuatro Todo lo que vivo lo relato Uno Fumo y me río de todo el mundo Dos Me subo al avión y les digo adiós Tres Relajado de la cabeza a los pies Cuatro Todo lo que vivo lo relato Fumo y les digo adiós